buenos días mis amores buenos días y que le tengo por aquí miren todo lo que tengo para que voy a hacer aquí tengo unas tortillas de trigo vamos a hacer un desayuno aquí tengo queso gudas tengo tres huevos tengo bacon jamón el mayo ketchup aquí lo hice con un ajo un poquito piqué tengo lechuga tomate y cebolla así que vamos a hacer este rico desayuno vamos a comenzar friendo nuestro juego teniéndonos aparte y vamos a hacer este rico desayuno como que ahora sí ya terminé ya tengo el jamón y freír los huevos porque si tengo los huevos y aquí pique dos habaneros esos opcional para yo a nadie que alguien porque yo le gusta el pique así que yo voy a comenzar a montar mis tortillas ok mis amores por aquí estoy haciendo ya lo que es un sándwich de plantilla pero ya le puse la crema y de pueden ver tiene mostaza también el huevo con el habanero puse el queso el jamón y la cebolla y la lechuga y el tomate yo voy a doblar este y le voy a enseñar como yo lo hago ok ok mis amores miren esto esto lo vamos a llevar a cocinar miren miren esto que es chévere vamos a hacer otro pero lo voy a poner lechuga también donde está el huevo para que se vea bien bonito vamos a hacer porque ustedes vean como yo lo hice ok mis amores vamos a poner nuestra tortilla y lo como siguiente vamos a doblar a la mitad por aquí te pasamos por aquí la mano volvemos oye porque quieto volvemos por aquí y hacemos un una como una pirámide miren esto no pica me un triángulo ok entonces volvemos y abrimos yo le dije que este que lo vamos a lechuga también donde está el huevo vamos a partirlo hasta llegar al centro lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle nuestra si le quiere ponerle todo a la tortilla le puedo poner toda la tortilla le puedo poner en un solo lado es opción de usted verdad entonces vamos a hacer lo siguiente cogemos un huevito que está ya frito lo ponemos aquí pero que yo voy a hacer con este huevo yo le voy a poner también lechuga le voy a poner pereza mamá para la lechuga primero y el huevito aquí ahí está entonces encima del huevito yo le voy a poner esto es opcional nosotros tenemos que poner el habanero para que tenga un poquito más de pique para el que le guste la entonces en este ladito que tenemos aquí vamos a poner que eso una rebanada de queso y vamos a poner también vamos a poner por aquí una rebanada de queso el queso se me por aquí una rebanada de queso se me partió por ahora no importa porque yo lo pongo ahí ok entonces vamos a ponerle lo que es el jamón que le ponemos el jamón aquí aquí le voy a poner también en esta parte que va juntamente con estábamos poniéndose la cebolla y dos tomates miren esto ahora bien que hacemos ahora que vamos a que vamos a poner una y la vamos a tirar encima del jamón vamos a acomodar un poquito más esta lechuga y está encima del jamón y está encima del huevo entonces está encima aquí no salió esto para no importa pero aquí se lo metemos ahí está ahí está ok miren que bien qué bien quedó perfecto sí que tenemos dos hechas perfecto y voy a hacer la mía ok yo voy a hacer la mía pero la mía yo la voy a hacer totalmente diferente porque porque yo no como mucho chile así como comen esta gente yo no como mucho chile como comen esta gente entonces ellos sí comen mucho chile y yo no yo les voy a dar el de Johanna para que Johanna me diga como le gusta mi esposo le está aquí mi esposo está arreglando la goma pero yo sí le voy a poner un poquito de este pero que pasa al mío yo se lo voy a echar completo ok vuelvo y digo es opcional ustedes lo hacen como ustedes lo quieran hacer ok si lo quieren regar por toda la tortilla si lo quieren regar por toda la tortilla entonces yo voy a poner mi huevito aquí y voy a poner mi jamón citó por aquí porque yo lo voy a poner al mío oye porque y bueno nuestra película con tu marido si lo voy a poner no voy a poner no digas que lo sí lo voy a poner miren como lo estoy haciendo el mío ustedes dirán el tuyo es totalmente diferente déjame coger el jamón y lo voy a poner aquí ahí está y le voy a poner también donde está el queso le voy a poner una yo lo quiero con extra lechuga el mío y donde está el huevito también le voy a poner una ahí ok el mío vieron que yo lo puse totalmente diferente verdad por aquí le voy a poner los dos ahí entonces que yo voy a hacer este lo voy a hacer diferente este lo voy a cerrar lo voy a cerrar así lo voy a cerrar así lo voy a cerrar así y este lo voy a cerrar hacia arriba vamos para allá vamos para allá hacia arriba y este es donde está el huevo ahí este lo cerré completamente diferente miren ahora mi versión esta es mi versión diferente le puse el lechuga en el medio le chuve ahí lo puedo hacer como ustedes quieran es opción suya ustedes no tienen que hacerlo específicamente como yo lo hago ok ahora qué vamos a hacer esto lo vamos a llevar a freírle un poquito de aceite ok bueno mi amor por aquí puse un poquito de no es mucho aceite ok no es mucho no es mucho aceite yo le voy a freír el de Johanna así como está así usted viene y pone ahí su tortillita y vamos a freírla un poquito lo vamos a dorar un poquito a ver lo que dice Johanna de mi desayuno pero el mío yo me lo voy a comer con mi esposo yo voy a esperar a que mi esposo venga este y lo vamos a hacer este y lo vamos a hacer ya para que eh podamos realizar este rico desayuno juntamente como si se va a quemar no se me va a quemar no se me va a quemar miren esto esto es un desayunito práctico lo puede meterle en el air fry mis amores el de mi esposo y el mío yo lo voy a meterle en el air fry pero le voy a enseñar que usted lo puede freír ve lo puede freír o se ve freír como dice uno ahí está vamos a sacarlo ya está se lo vamos a dar a Johanna ay para que Johanna me diga como quedó esta delicia ok ok mis amores aquí tengo a Johanna con el desayuno vamos a yo le voy a pasar un poquito de jugo a Johanna vamos a ver lo que dice Johanna Johanna la verdad es mi hibernación vamos a ver lo que dice Johanna de este rico desayuno ya you are gracias como siempre oramos damos gracias a Dios por el privilegio por la oportunidad que nos da de estar unidos con mi familia yo le voy a decir algo ah ustedes dirán yo le dije a Kervin mandé a Kervin que yo ahora estaba trabajando van a ver el negocio de Johanna estaba trabajando go Kervin go Kervin go Kervin go Kervin para que tenga desayuno con nosotros a mí me gusta no sé yo soy una persona que yo soy tan agradecida a parte de Dios a mí me gusta compartir lo que yo tengo y ella pues ella siempre está conmigo y ya no está Victoria porque Victoria fue con su papá y va a empezar la escuela y va a empezar la escuela y va a empezar la escuela así que nos vamos a ver la victoria por un tiempito ok pero vamos a ver lo que yo ahora dice ay 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 ¡Gracias! Eso quiere decir, eso quiere decir que está bueno. Esa palabra que ella dice que está fine, que está bueno. Yo le digo a ella que yo le voy a ayudar a ella a salir con su negocio adelante en su casa. Este es el hielo que estamos haciendo aquí. Hace un juguito, estoy haciendo un juguito. Estoy súper agradecido de Dios por las bendiciones. Dios es maravilloso realmente. Y no, estamos gracias a Dios. Ahorita, yo voy a poner a mi esposo para que se coma su sanguichito y yo me voy a comer mi esposo. Yo me debería hacer el mismo, comérmelo con Johanna y hablar con usted un ratito, pero cuando venga a mi esposo. Johanna está con el juguito. Mire, Johanna dice que le encantó el sanguich. Ella me dice, ay, me encantó este sanguich. Mi amores, mire lo que pasó. Mr. Calvin llegó, le dije, te voy a hacer el desayuno. O sea, que le había hecho dos a él. Yo me comí el mío y Johanna se comió el de ella. Pero qué pasa, que me fui a hablar al cuarto con él, le puse el sartén y se me olvidó que estaba todo fuego. Por acá, miren esto. Pero se lo pongo de este ladito para que él lo vea bonito. Ay, señor Ivón, pero qué mala eres. Miren, se me quemó. Ay, Ivón. Bueno, él va a decir, ay, qué bueno está. Ay, qué bueno, qué rico está. Qué rico está. Qué rico está. Qué rico está. Vamos a sacarle fotos por aquí. Vamos a sacarle fotos lo quemado también. Qué rico está. Bueno, esto es una casa normal. Esto no es una película que todo queda perfecto y todo bonito. No. Qué rico está ahí, señores. Ivón, Ivón. Es bonito el de Johanna y el tuyo, pero el de él lo mandaste, lo mataste. Adiós. Casi deriva. Hola, mi gente. Kepashe. Hola, bienvenidos. Seguid a volte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Quizás, sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí. Señorita Señorita, ¿qué pasó? Bueno, cualquier cosa que salió Cuando es bueno, lo comas Cuando se acercan, lo comas Padre, bendiga Bendiga este Bendiga este abrigo Serioso, serioso Padre, nos agradecemos hoy Bendiga mi comida Bendiga el chef Bendiga los espectadores Y bendiga nuestra familia Amén En Dios de nombre En Dios de nombre En Dios de nombre Mira 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 Déjame Déjame Disculpa Eso sucedió a muchas personas La cara Y la otra cara La cara es muy agradable Y la otra cara es muy agradable No, pero en el video En el video, no en el video En el video Espera Este también, voy a mostrarles Este también, mira Mira La vida No, pero en el video En el video No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Es muy agradable ¿Verdad? ¿Lo gustas? Sí Un tema de base Los niños a la gente le mostraron a la gente Baby, ¿sabes lo que pasa en el video? Sí, sí, es muy hueso Es muy hueso y es muy bueno Increíble ¡Para stop coming! Necesitas una cucharada para una sándwich Tengo juice ahí para ti Sí Bye Bueno mis amores nos vemos. No suelto de suscribirse, comentar y compartir Dale like a mi video, comenta y dime que ¿Qué piensas de este sándwich que se me le quemó la primera vez que se me le quemó el sándwich a mi marido? Y recuerda Mi amores, además mía Alaba a Jehová Y no te olvides de que me lo hagas A mi madre de todos Nos vemos Hasta el próximo video Esto va a que se ve en un ratito Estas son cosas que pasan en la vida real Nos vemos, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!